Fé, 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 fé para mí, fé para ti, fé para los dos, fé del corazón. Desde lo más profundo que existe en el mundo, desde lo más sensible se puede apreciar, con las mejores intenciones, con los mejores sabores. Felicidad, felicidad, puedes lograr, puedes lograr. Fe, 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 fe Desde lo profundo de tu alma, de mi alma, de la calma Desde lo profundo de tu ser, de tu conocer, de tu libre entender Con fe, con fe, con fe a vencer Con fe, con fe, con fe a vencer Fe, 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 fe Felicidad Fe, 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 fe Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar Vas a saltar, vas a cantar, vas a vivir, vas a vibrar Fe, rítmica, rítmica Fantástica, rítmica Rítmica, fe, rítmica, fe Para gozar, para disfrutar, bailar, cantar, bailar, cantar Fiesta eterna, fiesta eterna Fe, 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 fe